Aquí está la tierra que me vio nacer, aquí está su catedral Pueden ver que bonita está la catedral de la capital del estado de San Luis Potosí Fundada en 1522 cuando llegaron los españoles aquí Desafortunadamente vamos a entrar, adentro es un lugar muy muy bonito Casi todo está cubierto de oro, era cuando había mucha riqueza Ustedes pueden ver el detalle cerquita, que detalle más bonito Pueden ver que detalle más bonito Esta es una de las plazas de aquí de San Luis Potosí Ustedes pueden ver el autobús que viene de turismo, que viene lleno Todos esos son turistas que vienen a ver esta ciudad Tan bonita que es la ciudad que me vio nacer Ustedes pueden ver sus calles, todas son calles de piedra Las calles como si fuera España Aquí estuvieron los españoles metidos durante los últimos 500 años El palacio de gobierno Ustedes pueden seguir viendo sus calles El palacio de gobierno tapado por los árboles Nuevamente viene el autobús Acá ustedes pueden ver las calles Vean la fachada de las casas como son Son casas muy coloniales de los años de 1500 Pueden ver las cúpulas de aquella iglesia, que bonito Ahí ven el autobús de los turistas Vamos a entrar aquí a la catedral para que vean Qué bonito está Aquí está la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe Que es Lama Precioso detalle en el cielo Las puertas Esta iglesia o catedral es majestuosa Ustedes pueden ver la majestuosidad de sus pilares, de sus columnas De sus figuras Puede ver todo lo que brilla es oro Aquí en estas iglesias El Señor de la Misericordia San Luis Rey, que es el patrono de aquí Con su traje de caballero templario Como les repito, todo lo que brilla es oro La razón que todo es oro es porque La ciudad de San Luis Potosí está en las minas más grandes de oro Una de las más grandes del mundo en plata también Los vitrales La cúpula Los candelabros Su cúpula Su cúpula Su cúpula Su cúpula Su cúpula Gracias. Señor Jesús. Gracias. Vean qué precioso está esto. Su órgano. Los confesarios. Gracias. 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 Jesús. Nuevamente. Gracias.